qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube electro reparación y en este vídeo estamos viendo unos cables incendiados por una gotera que hubo en el techo justamente ahí cayó agua en esos cables y se incendiaron la térmica no llegó a saltar como se puede ver está alimentada por abajo y los cables salen hacia arriba a esos motores de tres heladeras comerciales se pudo apagar con matafuegos esto es un sótano de una pizzería y pudo haber pasado una tragedia pero se agarró tiempo gracias a los así quedaron los cables todos incendiados así que bueno ahora yo tengo que cambiarlos no llegaron al motor como ustedes están viendo se ven de esa manera los tengo que identificar y alimentar cada motor traje cable tipo taller y bueno ese va a ser mi trabajo esto fue por una pérdida de agua del techo por el descongelamiento de una heladera se filtró en ese techo que ustedes están viendo y justo cayó arriba de los cables dentro de todo fue una tragedia con suerte así que bueno espero que les guste tengan mucho cuidado cuando hagan estos trabajos y por sobre todas las cosas tengan cuidado cuando hay una pérdida porque esto no puede ser así se puede haber evitado pero bueno el techo está corrobido hay filtraciones y bueno gracias a dios no fue a mayores se agarró el tiempo ese polvo verde que ustedes ven es el polvo hidrante que se atacó con masa de fuego así que bueno amigos gracias por ver mi canal de electro reparación y será hasta el próximo vídeo pero bueno no me lo quería perder este vídeo y mostrarle lo que puede pasar cuando cae agua en este caso una filtración arriba de unos cables las térmicas tan intacta no saltaron solamente ocurrió en los cables todo derretido bueno ahora corto el vídeo me voy a poner a trabajar así fue todo bueno amigos será hasta el próximo vídeo compartan si quieren denle like si quieren también y bueno una tragedia con suerte se puede agarrar a tiempo bueno amigos hasta el próximo vídeo adiós